¡Alejandro Bodarte es uno de los impulsores de justamente la denuncia dentro del Frente de Izquierda! Gracias por venir. No, no, gracias por invitarme. ¿Le sorprendió lo que dijo Capitanich? Que termina acusándolo casi ustedes, digamos, de... De agente extranjero. Sí, más o menos, digamos. Yo creo que, bueno, Capitanich tiene la triste función de todas las maneras tener que salir a decir algo, ¿no? Y creo que este gobierno ya el doble discurso lo intenta mantener, pero cada vez convence a menos gente. Las cosas son más simples. Nosotros hicimos una denuncia penal porque consideramos que en el decreto que firma la presidenta se cometen una serie de ilícitos. Porque un decreto no puede estar por encima de la ley, una presidenta no puede estar por encima de la ley. Y en el caso concreto del acuerdo se violentaba la ley de hidrocarburos. La ley plantea que, por ejemplo, una empresa no puede disponer libremente de las ganancias y repatriar el 100%. Ninguna empresa extranjera puede hacerlo. La ley plantea que hay un mínimo del 30% de las ganancias que tienen que quedar en el país. Sin embargo, se firma un acuerdo que le permite que se lleve el 100%. La ley plantea que no pueden tener libre disponibilidad de los recursos que explotan para exportar, ¿no es cierto? Y que todo tiene que pagar canon. Sin embargo, acá se le permite que puedan exportar, aun cuando haya desabastecimiento todavía en el país, y encima que el 20% lo hagan sin pagar absolutamente nada. O sea, nosotros tenemos pactos internacionales que hablan de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y el fracking es una metodología ya comprobada en el mundo que es altamente contaminante. Entonces, yo creo que ningún presidente puede hacer cosas por fuera de la ley. Entonces, creo que la obligación nuestra cuando vemos un delito es tratar de alertarlo, sea la presidenta, sea el jefe de gobierno de la ciudad, sea quien sea. Y bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros. Es importante el punto en el que se para, Hugo, porque usted dice que hay un decreto, que es una norma jurídica de menor envergadura y calidad que, naturalmente, una ley, que firma la presidenta y que contrasta con la ley en todos esos aspectos que fueron los que posibilitaron, por otra parte, el desembarco de Chevron, pero que debieron haberse discutido en una ley, en el ámbito del propio Congreso. Claro, porque el decreto lo firma la presidenta para no llevar el debate al Congreso. Porque si lo llevas... Ahí habría la discusión. Claro, porque primero se tendría que haber cambiado las leyes vigentes y abrirse un debate más en general sobre el acuerdo. Pero esto es lo que no quisieron hacer, incluso más. Todavía hay cláusulas secretas del acuerdo. Si las cláusulas que se conocen violentan la ley, yo ni me quiero imaginar lo que deben decir las cláusulas secretas. La ley establece que ninguna empresa puede llevarse el 100% de lo obtenido, como dividendos y utilidades, que el 30% al menos debe reinvertirla. Sin embargo, en el acuerdo con Chevron puede llevarse el 100%. El 100%. No, no, es que es parte fundamental del acuerdo. Si no, no venía. Es una condición que puso la empresa. Lo segundo es que, y usted lo marcaba, el 20%, dijo algo por el estilo, digamos, las empresas, además de llevarse lo que tienen, porque usted hacía alusión al medio ambiente, el fracking, que es una discusión ya más compleja, digamos, y casi... No, no, pero en realidad la ley también dice, cuando uno no tiene pleno abastecimiento, y eso es lo que tiene el país, ninguna empresa puede exportar. O sea, todo tiene que quedar en el país. Eso es lo que dice la ley. Y además, tiene que haber una ley especial que permita que exporte, una vez que está cumplido el abastecimiento, y sobre todo eso tiene que pagar cano ni derechos de exportación. ¿Qué se le permite a la empresa? Que, sin necesidad de una ley que se lo habilite, pueda llevarse una parte de la producción afuera. Es decir, nosotros vamos a tener la contradicción de que mientras no tengamos abastecimiento, vamos a exportar petróleo porque se lo permite... Y encima no va a pagar un peso. O sea, no le va a pagar derechos de exportación. Nada, nada, porque hasta el 20% de lo que exporte la empresa se da sin pagar nada. Es un negocio redondo, porque quiere decir que se van a llevar... Perdón, es como decirle a un productor de soja, mire, de cada 100 toneladas que usted venda, las primeras 20 no tienen retenciones, las otras 80 sí. Exactamente. Con lo cual el 35% se convierte en una cifra menor. Total, sí. En el caso de la soja, perdón. Y aparte con la contradicción de que en todo esto es a simple declaración jurada, por lo tanto, ¿qué nos va a decir Chevron? Que hizo mucho menos, ¿no es cierto? Y por esa vía garantizarse que se pueda llevar más sin pagar nada. Es muy parecido a lo de las megamineras, donde también a simple declaración jurada se les permite exportar y no hay nadie que controle si realmente lo que está exportando es eso, es menos, es más. O sea, son acuerdos muy perjudiciales para el país, pero uno podría discutirlo, pero hay que cambiar la ley para poder hacer esto, porque la presidenta no tiene la potestad por un decreto de violentar la ley. O sea, no sé, estamos en un país donde esto que debería ser normal no es normal, pero yo creo que es simple el debate. Por eso la justicia, pese a que hubo un fiscal que lo intentó cajonear al tema, pidió que se siga investigando. ¿Cómo empezó a empezar la segunda de la Cámara? Claro, primero la propia jueza Servini de Cubri, que dijo, creo que hay elementos para investigar. El fiscal lo intentó cajonear y después se apeló a la Cámara y la Cámara confirmó lo de la jueza. Sí, acá hay elementos como para abrir la investigación. La investigación, por supuesto, podrá decir que lo que yo digo es cierto, no es cierto, es verdad y todo, pero como mínimo tenemos que investigar. Fiscal Tallano era, ¿no? Así es. En general el rol que juegan los fiscales es que es la de tratar general de ser muy... Los pone el gobierno, son muy afines al gobierno. Claro, pero en realidad es el fiscal el que instruye las investigaciones y es el que debe tener apetito por conocer. Debe ponerse en el otro rol, más en el del denunciante que en el del denunciado. Pero ahí es donde vienen las grandes contradicciones de la justicia argentina. Eso es Gils Carbó, digamos. Así es. Yo, por ejemplo, hoy me estoy incorporando como querellante a la causa, entre otras cosas, porque me parece que una vez que el fiscal intentó frenar todo, no podría ser él el que tiene que estar al frente. Lo primero que voy a pedir es que lo cambie, porque ya mostró una predisposición a no investigar nada. Bueno, pero eso sucedería naturalmente o no? Si ustedes no lo piden, quizás sea el mismo fiscal. No, bueno, yo creo que el fiscal tendría que separarse el mismo del caso, excusarse. Pero bueno, si no lo hace, nosotros lo vamos a pedir. Claro, sería muy paradójico que el fiscal que dice que no hay elementos para avanzar, recibe el reto de primero la jueza y después la Cámara y sea el mismo que diga, pero si yo no veo nada, no sé qué bien indagar. Por lo tanto, ya sabemos que si sigue él, va a terminar diciendo, no encontré nada. Por eso creo que este es un mundo importante. ¿Qué pena tendría el delito de abuso de autoridad en este caso? ¿Es de prisión efectiva o no? Es de prisión efectiva, sí, 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 sí. ¿Pero es un delito de cuatro o cinco años máximo? Seis, creo que son. Seis. Inhabilitación de ejercicio de cargos públicos. Ya, totalmente. Sí, sí. ¿Y sueña con una condena así? Que hoy es impensable por donde se lo mide. Bueno, yo... Si fuera cierto todo... Yo aspiro a un país donde esto sea posible. Yo aspiro a ese país. Creo que todavía estamos muy lejos de ese país. No soy iluso. ¿No es cierto? Como mínimo, yo el interés que tengo es que al ponerse de nuevo el tema que estaba prácticamente cerrado, se abra la posibilidad de que en algún momento podamos retrotraer este acuerdo. Porque creo que es muy perjudicial para el país, como mínimo. Y bueno, también sentar algún tipo de precedente y poder discutir con la población de que tendría que ser normal que si hay un presidente que violenta la ley, se puede avanzar. Un presidente, un gobernador, un jefe de gobierno, un diputado. O sea, yo... O sea, no son títulos nobiliarios los títulos, los cargos políticos. Y creo que... Son mandatos. Son mandatos, exactamente. También creo que en este debate sobre este tipo de acuerdos que involucran generaciones, porque estamos hablando de un acuerdo que es por 25 años con opciones 10 más. Es decir, que estamos hablando de 35 años. Un gobierno dura 4 años su mandato, 8 máximo, y después no puede seguir religiéndose por la Constitución. Por lo tanto, en acuerdos de este tipo, que involucran tantos años, yo creo que tendría que habilitarse también, este es otro debate, algún tipo de consulta hacia la gente, hacia la sociedad, que son los que van a sufrir las consecuencias. Esto ha sido un reclamo, por ejemplo, de todos los pueblos que afectados por la megaminería. Es un reclamo en la comunidad de Neuquén, porque acá también se han desplazado poblaciones, pueblos originarios. Estamos hablando de una empresa que ya tiene juicios en otros países por haber producido desastres ambientales. Hay un país hermano, Ecuador, que el gobierno presenta como un país amigo que le ha iniciado una... la expulsó a Chevron de Ecuador y le inició una demanda internacional por 20 mil millones de dólares, por considerar que ha hecho un daño irreversible. Y sin embargo, acá no... de esto no se habla, de todas estas cosas. Y la población tiene que tener las dos campanas. Se le está diciendo que necesitamos sí o sí, necesitamos el petróleo. Es lo mismo que se dice en las megamineras. Ahora, el problema es qué costó todo eso. ¿A qué costó? Porque acá, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? Yo creo que el daño ambiental... Hay que considerarlo, ¿no? O sea, nosotros no podemos dilapidar los recursos y hacer desastres para que las próximas generaciones no puedan disfrutar lo que hemos disfrutado nosotros. Hay que buscar métodos alternativos de energía. Nosotros tenemos ya que pensar que la etapa del petróleo está llegando a su fin. No puede ser... Esto es intentar sacarle jugo a las piedras. En España, por ejemplo, hay estudios que hablan de que muchos de los sismos tienen que ver con este método extractivo. Porque este método extractivo es tan violento, tan violento el fracking, que termina haciendo explotar a metros y metros de la corteza terrestre la roca, que provoca hasta desplazamiento de placas. O sea, tenemos que discutir alguna vez que no todo vale. Y aparte que es dudoso el rendimiento económico, porque vuelvo a decir, se le han dado tantas condiciones a la empresa. Hasta si hay un litigio, no va a ser un tribunal argentino, van a ser un tribunal donde está radicada la empresa, la que va a decidir. Que al final nos vamos a dar cuenta de que no nos dejaron nada. Es más lo que se llevaron que lo que nos dejaron. Y son más los perjuicios que los beneficios. Entonces creo que, bueno, si solo que se discuta este tema, yo estoy conforme. Que se abra de nuevo este debate, ya me parece un logro. Y desde ya, quisiera que se avance. Aunque es la primera vez que a un presidente en ejercicio se la va a investigar. Creo que eso ya es un logro que tendría que ser anormal, voy a insistir, pero acá no es normal esto. Parece que el capítulo recién comienza. Puedo dar gracias por este ratito. No, muchas gracias a... Muy amable. Alejandro Bular, que se va a convertir en creciente, efectivamente, como lo acaba de anticipar en el transcurso del día de hoy, en la causa que involucra a la presidenta, por supuesto, abuso de autoridad y cuya justicia ha dado lugar a la investigación, pese a que el fiscal Tallano dijo no hay motivos para indagar.